Yo necesito un caballo. Dos caballos. Estoy persiguiendo a un criminal peligrosísimo. Si la moto se queda aquí, después yo la vendo. Claro. Claro. Siempre y cuando ustedes dos vengan conmigo. Esto puede ser muy emocionante. Aló. Presidente. Señor presidente. Sí. Pelucho, no. Sí. Atrapamos al senador Neruda. Vamos, atúquele. Viene el patrón. Domínguez. Un señor feudal que inventó el capitalismo en su tierra. Tiene un paso secreto en la montaña para cruzar contrabando desde Argentina. Hola, caballero. Este es el señor Monsalve, que así que me apuche. Hasta que le tenemos miedo a esa gente nosotros. ¿Está cansado, señor Ruiz? Porque yo a usted le voy a decir, señor Ruiz, yo soy Pedro Domínguez, dueño de esta mierda nomás. Y le vengo a decir que en nombre del presidente de la república lo voy a tomar preso por traición a la patria. Yo lo vengo a custodiar. ¿Usted me va a custodiar? ¿Qué? ¿Va allá al preso? No, lo voy a custodiar. Lo voy a ayudar a cruzar la cordillera. La gente se muere allá, Ruiz. Lo voy a ayudar. No quiere pagar impuestos. Me aburre regalarle al maricón de presidente que usted eligió, ¿no? Cree que el Estado es enemigo de la libertad. ¿Y por eso me va a ayudar? ¿Solo por eso? Sí. Más entretenido ayudar a un comunacho que llamaron los Paco. Es más entretenido. Sí, es más entretenido. Sobre sus hombros y su alma se construirá el futuro de la república. El millonario siempre es más inteligente que la ley de la nación.